El próximo mes de abril, los días 19, 20 y 21, estaremos reunidos en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. Será un evento básico acerca del tema ortopedia maxilar miofuncional. Un evento básico donde enseñaremos el manejo clínico de los nuevos métodos de la ortopedia maxilar, ahora monomaxilares, de ortopedia inductiva, aparatos más cómodos de usar por los pacientes, que buscan básicamente resolver inicialmente el tamaño de las arcadas para que luego éstas puedan relacionarse en alguna paridad o en alguna concomitancia mejor. Básicamente el programa busca caminar desde los orígenes de la ortopedia maxilar y mostrar cómo el nuevo siglo muestra unos nuevos conceptos de ortopedia maxilar, decía inductiva, no impositiva, que son más fáciles de manejar, decíamos. Entonces, el evento en Guayaquil estará indicado para odontólogos generales, ortodoncistas, odontopediatras y ortopedistas maxilares. En el evento también caben técnicos, de hecho es importante que asistan los técnicos a dicho evento, porque en ese evento se aprenderá la construcción de los aparatos, de hecho el técnico tendrá más la necesidad de aprender la construcción de los aparatos que el clínico, pero el clínico debe estar allí presente para que entienda el concepto como tal. El evento se hará en un importante hotel de la ciudad de Guayaquil, en una sala de conferencias y en una sala que convertiremos en taller los dos días siguientes, será un evento de tres días, tiene un costo de 350 dólares. Es un negocio, es un evento académico que organizo yo personalmente, es decir, las negociaciones que usted va a hacer las está haciendo conmigo ante la petición de muchos clínicos allí en Guayaquil que quieren que hagamos un evento académico allá. Entonces, usted verá en las diapositivas que le voy a ofrecer a continuación las fechas y los pormenores. No obstante, recuerde que debajo de este video usted puede preguntarme por cualquier situación o cualquier duda que le suscite este video. Están todos invitados, repito, será el mes de marzo 19, 20 y 21 en el centro de la ciudad de Guayaquil en un hotel, que después le diré cuál es porque estamos en la negociación con el hotel. Le repito, es un evento básico donde se aprenderá el manejo clínico de los nuevos métodos de la ortopedia maxilar, de la ortopedia inductiva. Están todos invitados. Cualquier duda, aquí estoy para servirles en mi Facebook o en mi YouTube o en cualquier, o por mi teléfono, por mi WhatsApp, pueden contactarme. Estamos haciendo un grupo. Quienes quieran integrar el grupo de los interesados en Guayaquil, háganmelo saber y envíenme por el correo interno de Facebook vuestro número telefónico. Muchas gracias.